La diferencia está normal, es el tiempo que tiene en Holanda, no se puede comprar en Holanda con Aruba, pero tengo una idea, el tiempo que tiene en Holanda para correr durante el examen está una hora, para correr solo, sin contar parte de teoría, y aquí está una hora para la teoría y práctica. Entonces, es algo que es una situación que no es confortable en Holanda, pero a nivel de Aruba está muy alto y es algo que sale en Holanda, y nos hemos estado orgullosos de eso. Los simuladores también agregan y a parte para que nos hagan un poco más profesionales y, por nuevo, la teoría de Holanda es un buen saludo a todos los estudiantes. Para este ejemplo, se ha anunciado que aquí se ha un día abierto para nosotros. Pero también nos han dicho que no es así, así que no es así que no es así que no es así de que nos hagan a nuestro uso. Si me convidia un buen error, si a mí, por ejemplo, tiene un red school, me permita un de mis papillas para que se pueda pasar y partir? Si, no directamente, pero yo creo que es la parte real también, lo que pasa es que el sistema con nosotros, lo que pasa es que el sistema con nosotros, lo que pasa es que el sistema con nosotros está adaptado a lo que está práctico. Por ejemplo, el instructor de la práctica va a hacer un reporte y va a decir que el señor Otmar, su punto, su boca, su lengua está malo. Entonces, el señor debe de la práctica controlar. Entonces, el maestro es parte de la práctica. ¿Y opción de maskos en este programa? Por ejemplo, cuando tienes bicicleta, trubes? Ahora estoy corriendo, hay bicicleta que cruza por delante, hay mucha bala que cruza la camisa o la bala que viene de la camisa, solo para hacer el tiempo de reacción, pero viniendo de la camisa, me adapté como si fuera un buschauffeur, es como una cabina de un buschauffeur, o un truckchauffeur, o una policía, en el caso de un patrullo, con sirena, un ambulance, me adapté a cada quien tiene necesidad, en el caso de aquí, lo sirve para un entrenamiento, digamos para la policía, que no por bien también hace uso de jefe, pero tiene su entrenamiento especial para la policía, el ambulance, etc.